bienvenidos al podcast del instituto nacional de innovación agraria y mía informa aquí conocerás lo último en investigación innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar midagri produce semillas de papa con alta calidad el ministerio de desarrollo agrario y riego a través del instituto nacional de innovación agraria ha generado más de 300 toneladas de semillas de papa con alto valor genético con la finalidad de que más de 10.000 pequeños y medianos agricultores mejoren su rentabilidad económica estas semillas rinden hasta 30 toneladas por hectárea generan frutos con altos contenidos de hierro zinc y potasio ideales para combatir la desnutrición contienen adecuadas cantidades de bioquímicos que favorecen la prevención de tipos de cáncer y son resistentes a plagas actualmente se han producido semillas de las variedades yungay única y ni a 303 canchán y ni a 302 amarilis compis guairo rojo y ni a 324 baño cina y ni a 309 serranita peruanita y ni a 327 puca cancha y andina todas ellas distribuidas entre las regiones de puno junín cajamarca ayacucho y cusco piura el instituto nacional de innovación agraria ha firmado un convenio de cooperación institucional con la municipalidad provincial de morropón con la finalidad de impulsar proyectos mancomunados que permitan fortalecer la actividad ganadera de la región de piura mediante este convenio el línea proporcionará material genético orientado a la investigación y desarrollo de tecnologías para el mejoramiento genético de la ganadería bovina además dispondrá de procesos de formación de inseminadores en bovinos y talleres de capacitación a ganaderos cajamarca en el marco del proyecto mejoramiento de la disponibilidad de material genético de ganado bovino a nivel nacional el línea ha puesto a disposición de la municipalidad de chota 550 pajillas de semen con alto valor genético de las razas cimental y brownbee con ello se busca mejorar la capacidad genética de estas razas con el fin de que los ganaderos logren potenciar la producción de carne y leche de bovino contribuyendo con el incremento productivo de la región además a través de la estación experimental agraria baños del inca el línea continúa con los trabajos programados de caracterización y valoración de accesiones de kiwicha con el fin de mejorar la calidad de este cultivo junín mediante la estación experimental agraria santa ana el instituto nacional de innovación agraria del milagri realiza trabajos de monitoreo y evaluación de plagas y enfermedades en parcelas demostrativas del cultivo de la quinoa variedad y línea 438 a collina esto tiene como finalidad la de promover el uso de esta variedad generada por el línea que por su buena composición tiene buen rendimiento por hectárea contiene altas dosis de vitaminas y es resistente a plagas lo que favorecerá a la economía del agricultor amazonas a través del proyecto de mejoramiento genético de ganado bovino tropical el línea del midagri realiza trabajos de investigación científica en fertilización orgánica y manejo de podas en la producción de biomasa de moringa oleifera en bancos de forrajes bajo condiciones de trópico seco en utcubamba región amazonas esta actividad tiene como fin evaluar el efecto de la fertilización orgánica en la alimentación de ganado bovino y con ello definir tecnologías que mejoren la actividad ganadera hasta aquí las noticias en línea informa gobierno del perú bicentenario del perú 2021